Continúa la firmatón para la reversa de la construcción de varios peajes en la vía Bucaramanga. Son cinco puntos en los que están ubicados los líderes de esta iniciativa. Se inició la firmatón, la gente ha sido muy amable, son muy conscientes, nos llevamos muchas sorpresas como que se nos acerca un señor a firmar y nos dice pero denme un formulario que yo lo llevo a la casa. Todo el mundo ha estado de acuerdo en que esto es un hexabruto para la economía de Barranca Bermeja y vamos a continuar durante todo este mes. Los invitamos a todos ustedes, amigos, que nos acompañen con esta firma. Nosotros en estos dos corregimientos quedaríamos con un peaje urbano. Si ustedes nos invitan a un programa en las horas de la mañana tendríamos que decirle bueno Yanid, ustedes nos pagan el peaje para venir y volver hasta allá y todo se va a incrementar. Al fin de cuentas, todo el valor de esos peajes va a ir directamente a la economía de todos los barranqueños. Algunos formatos también están siendo firmados en los barrios de la ciudad, firmas que serán llevadas al Congreso de la República. Pensamos hacer una cumbre parlamentaria para hacer oficial el apoyo y la protesta que tenemos todos los barranqueños en contra de este nefasto cobro de esta exagerada cantidad de peajes. Simplemente invitar a todos los barranqueños de a pie o que tengan vehículo. Todos vamos a sufrir las consecuencias de tener que pagar seis peajes entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Acompáñenos con sus firmas a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a los ediles, a los líderes, a los que quieren ser candidatos al Consejo, a las alcaldías. Esto es una cuestión de todo el mundo. A los honorables concejales, a todas las personas, los líderes de Barranca Bermeja. Estamos hablando de un problema que nos atañe a todos. La construcción de los peajes en la doble calzada de la Ruta del Cacao inició hace ya varias semanas.